Ayer domingo se realizó la ya tradicional marcha zombie en la Ciudad de México. Sí, y este año además de contar con miles de asistentes caracterizados como muertos, vivientes, se reunieron víveres como apoyo a quienes se encuentran en una situación vulnerada. Eso está muy bien, no, que tenía como doble finalidad. Por eso Olga Mariana nos tiene todos los detalles de esta invasión zombie. Este 2018 se cumplen 11 años de la marcha zombie, donde miles de personas asisten a la capital mexicana para convertirse en muertos vivientes. Y yo también ya soy zombie. Prácticamente estamos haciendo un zombie con la técnica de pop art. O sea, estoy aplicando lo que son colores básicos, colores neón, de acuerdo a tu fisionomía, a lo que más se luce. Guau, o sea que es un maquillaje totalmente personalizado. Exacto. Es así como quedó el resultado final. Guau, Julio, me encanta. Muchísimas gracias por este zombie en pop art. Ok, bueno, si quieren un curso, estoy dando los cursos a mitad de precio, me encuentran como monstruo-art en mi Instagram y pueden mandar mensaje a los números que aparecerán en pantalla. Me encontré a un zombie que creo que es bien amigable. ¿Cómo estás, amigo zombie? Yo también me la estoy pasando muy bien aquí, hay mucha gente súper buena onda, ¿verdad? Creo que estás escurriendo un poquito de sangre, un poquito nada más. Yo quiero saber si el mariachi zombie quiere bailar. Claro, claro. Qué buen grito zombie, ¿por qué se caracterizaron de esta manera? Sobre todo para representar a México. Sí, la mayoría siempre hace disfraz como muy de Estados Unidos y a nosotros nos gusta mucho la cultura mexicana. Yo lo saqué de la película de Laberinto del Fauno. Me encanta mucho esa película y de ahí saqué la idea. Cada año hago mi disfraz y como ya llevo alrededor de cinco años viniendo a la marcha, pues esa fue mi idea de mi disfraz de este año. ¿Cuánto tiempo te tardaste en transformar? El día de hoy fueron como unas diez horas y en hacer el disfraz como un mes, dos meses. ¿Valió la pena? Valió la pena. Esto que están observando son algunos de los víveres que las personas han traído para ayudar a zonas marginadas. Así es, todo este alimento que se va a juntar se va a llevar a zonas vulnerables y marginadas. Ese es el propósito que tiene la marcha, se va a llevar a un banco de alimentos, alimento para todos. Todos por eso respetamos los valores zombies, nanodiscriminación, tolerancia y sobre todo la inclusión, más que nada. Es que estoy a punto de cumplir 15 años, entonces fue como una pequeña idea de hacer un tour quinceañera, empezando por Katrina quinceañera y después novia, bueno, quinceañera zombie. La mayoría de nosotros tenemos una gran pasión por los zombies, por el cine de zombies, novelas de zombies y es una... Pues sí, es un gusto disfrazarse de zombies. ¡Ay, están increíbles estos zombies! La verdad es que se asustan, están muy bien caracterizados, sobre todo en personajes. Mucho gusto, muchachos, mucho gusto, mucho gusto. Es así como los muertos vivientes celebran la vida. Sigue aquí en Venga la Alegría. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. ¡Gracias!